Más de un centenar de personas, entre técnicos y familias, se han dado cita este miércoles en las primeras jornadas sobre adopción y acogimiento familiar en Extremadura, jornadas organizadas por el Ayuntamiento a través de servicios sociales y en colaboración con la Junta de Extremadura, el Tercer Sector y la Fundación Triángulo de Extremadura. Unas jornadas que se desarrollan también el jueves 30 y que tienen como objetivo informar sobre el proceso de adopción y acogimiento tanto a profesionales como a familias interesadas, así como a contribuir en la mejora del proceso de trabajo y escuchar la demanda de las familias. Se cuenta con la presencia y experiencia de profesionales, trabajadores, educadores sociales, psicólogos, la Administración, familias implicadas, así como la Fundación Triángulo y las diferentes ONGs. Se aborda la adopción y el acogimiento desde todos los puntos de vista, tratando así de facilitar al máximo la información sobre adopción y acogimiento, así como tratar de reducir los trámites de adopción. Así lo ha señalado el alcalde Miguel Ángel Gallardo en la inauguración de las jornadas. Creemos que estas primeras jornadas que se realizan, donde están todos los agentes implicados, las familias, ya sean parejas o simplemente una persona que desea adoptar, cualquier tipo de familia que existe en estos momentos en nuestro país, y las instituciones y, como no, el tercer sector, que a lo largo de todos estos años se ha explicado muy mucho para hacer más fácil la vida de la familia, podía ser, en definitiva, esta jornada es algo interesante. Yo creo que de lo que se trata es de que las familias, cuando tienen que abordar un proceso de adopción, lo hagan con la ilusión desde principio a fin. Y me consta, por las familias con las que yo he podido hablar, que la ilusión en ocasiones se pierde, consecuencia de la burocracia, de las dificultades. Que también hay que entender, que es verdad, que la administración tiene que garantizarse, que la familia que va a acoger, que va a adoptar, va a dar bienestar al niño, pero también es cierto que eso lleva en momentos a las familias a una desesperación innecesaria e injusta. Bueno, pues aquí de lo que se trata, de lo que pretende, es abordar todos los problemas que surgen desde una perspectiva global, es decir, entre todos, para intentar mejorar en el futuro, desde la institución, todo y dado uno de esos pasos, que al final garanticen lo esencial que es el bienestar del niño, pero también la felicidad de la familia. La ponencia inaugural ha estado a cargo de la directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Carmen Núñez. Ella ha hablado sobre la adopción y el acogimiento familiar como alternativa a las instituciones, la realidad en Extremadura y los retos de futuro. En este sentido, la responsable de Infancia y Familia de la Junta señala que el objetivo principal es el menor y su protección es el objetivo que deben perseguir todos los implicados. La situación que tenemos ahora mismo en Extremadura en cuanto a la adopción y al acogimiento y sobre cuáles serían nuestros retos de futuro de aquí en la delante. El marco que nos plantean es ambicioso y por ambicioso también es complejo de abordar. Y es complejo de abordar porque además de dar respuesta a los cambios que nosotros nos planteamos a nivel interno, a nivel incluso filosófico en la atención de los mayores, tenemos que dar respuesta al ámbito normativo que ahora nos mata. En estas jornadas también han tenido cabida las familias, sus experiencias, sus temores y todo lo que han vivido a la hora de adoptar o acoger a niños en el seno de su familia. Y dentro de esas familias, como no, las LGTBI, además de las organizaciones no gubernamentales que también tienen una parte importante en la adopción y acogimiento. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.